¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con la profesora, maestra de carrera, como ella dice, Nelia Uxosa. Ella es candidata por el décimo tercer distrito por el partido Confiesa por Quintana Roo. Gracias por su tiempo y por la entrevista, maestra. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder saludar de verdad a toda la gente de Quintana Roo que les escucha siempre en su programa y que vean y nos conozcan quiénes son los candidatos de confianza. Hace un año, maestra, usted andaba compitiendo con el partido PAN-PRD, una coalición. Hoy la vemos por confianza por Quintana Roo. ¿Cómo llega usted a confianza por Quintana Roo? Efectivamente, nosotros estábamos trabajando antes en un partido en que fuimos en alianza, pero esa alianza ya se terminó, se rompió y nosotros estábamos en busca de nuevas opciones. La maestra Nelia es una persona que siempre está constantemente buscando el mejor proyecto, la mejor opción que ofrezca seguridad a los quintanarroenses. Hoy por hoy Confiesa por Quintana Roo nos ofrece esa opción. Es un partido nuevo, es un partido que empieza con buenos bríos, con mucha esperanza para la gente, un partido nuevo que está detectando las verdaderas necesidades de la gente y que tiene la firme intención y el compromiso de sacar adelante con acciones verdaderas adelante a la ciudadanía. ¿Qué zonas abarca el Distrito 13? El Distrito 13 abarca la zona, varias comunidades de José María Morelos, específicamente 20 comunidades, 57 comunidades de Bacalar y 40 comunidades de la zona de la Ribera del Río Hondo. Es un distrito bastante grande, bastante extenso porque contempla tres municipios. Con precarias condiciones en esas zonas, la zona cañera es una zona precarísima. José María Morelos, ni qué decir. En cada uno de los distintos municipios las problemáticas son diferentes, la gente tiene solicitudes diferentes, pero te quiero decir algo que en mi caminar he detectado mucha pobreza, mucha necesidad, falta de servicios de salud, falta de programas que apoyen al campo, falta de programas para las mujeres. Es necesario, es necesario poder cambiar esta situación. En mi caminar escuchamos estas quejas, voy tomando nota, porque el trabajo de un legislador no es construir una escuela, no es construir un mercado, es legislar. Pero legislar para bajar recursos, y recursos que estén enfocados a donde deben estar. Si un recurso es para educación, ¿cuál ha sido el problema? Los diputados trabajan encerrados en sus oficinas, y nadie supervisa que el presupuesto se aplique donde se debe de aplicar. Eso es algo muy importante en un diputado, supervisar que el recurso, si tú vas a trabajar, meter iniciativas para generar recursos, pues hay que cuidar que esos recursos se apliquen donde deben estar. Como debiera hacerse. Como debiera hacerse. Esta es la intención. Dos semanas recorriendo ya las calles de su municipio. Inseguridad, yo me imagino que es la primera petición. Inseguridad. ¿Por qué se ha sorprendido usted? Bueno, yo me he sorprendido de que hay comunidades totalmente en abandono, en cuestiones de seguridad. No hay ley, son pueblos sin ley. La policía no llega hasta estas comunidades. Por ejemplo, Ojo de Agua, Zafarrancho, Dos Aguadas. No hay ley. Es importantísimo que hoy los municipios inviertan en seguridad. Si tienen el recurso, tienen que ampliar los servicios de seguridad. No es posible tener a nuestra gente bajo ese parámetro. Y yo creo que para nosotros, los candidatos de confianza por Quintana Roo, van a ser nuestra prioridad. Seguridad, confianza, salud. Y cuidar esta maravillosa identidad que nos rodea. Somos el partido de la identidad. Entonces la identidad es esa flora, es esa fauna que hoy tenemos, nuestras playas, nuestros mares. Todo lo maravilloso que nos rodea. Y eso lo queremos cuidar a través de programas especiales que cuiden el medio ambiente. Gracias por su tiempo, maestra. Gracias a ustedes por el espacio. Amigos de Cancuchan y Contrapulso Noticias, ella es Nelia Uc, candidata del partido Confianza, porque traeró en el distrito 13. Nosotros continuamos con la programación. Muchas gracias. Gracias.